Reivindicamos y apoyamos y nos solidarizamos con la República de Cataluña, con la voluntad popular que se ha expresado con la democracia, con las urnas, con los votos. Y estamos en contra de la represión del Estado. Exigimos la automática y la urgente puesta en libertad de todos los presos políticos que ha habido detrás del proceso. Libertad a todos los presos políticos. Y desde Andalucía llamamos a toda la sociedad andaluza a que no se esconda, que se ponga a favor de la libertad. Libertad es votar, reprimir no es libertad. Por ello, saldremos a las calles también el próximo 3 de diciembre para decir soberanía, autogobierno y libertad para Andalucía y autodeterminación para todos los pueblos. Desde Andalucía hasta Cataluña, corazón solidario. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Visca Cataluña Llure! ¡Viva la lucha de los pueblos!